El Espíritu Santo Y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz Pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar Logré abrazar Al mundo todo Y más, sí, mil sueños más Viví a mi modo Dolor No conocí y recibí compensaciones Seguí sin vacilar Logré vencer las decepciones Mi plan jamás falló Y me mostró Mil y un recodos Y más, sí, mucho más Viví a mi modo Ese fui yo Que arremetí Y hasta el azar Quise perseguir Si me oculté Si me arriesgué Lo que perdí No lo lloré Porque vivir Siempre viví a mi manera Amé Jamás, jamás Jamás me arrepentí Si me arrepentí Si amando Todos mis sueños Todos mis sueños Y me arrepentí Si me arrepentí Si hay que morir Si hay que morir Y hay que pasar Nada deje Sin entregar Porque viví Siempre viví a mi manera